Y la presencia de Dios no está aquí por estar aquí, la presencia de Dios está aquí porque nosotros estamos aquí Eso dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre ahí Dios está Entonces hay lugares donde no, no se está reunido en el nombre del Señor y Dios no está ahí Que extraño, porque entonces hay lugares donde Dios no puede estar Ellos no entendieron todavía, es que eso fue muy fuerte Porque nos enseñaron que Dios está en todo lugar, no, no Dios está donde hay propósito Donde están sus hijos, Él está aquí porque aquí se le adora, porque aquí se le exalta Y Él se manifiesta donde hay un hijo de Él no importando la plataforma que se haya preparado Ni siquiera para el mismo infierno, mira si en la casa de un brujo llega un evangélico ahí está Dios Porque Dios no tiene ningún problema con el enemigo Porque Él sabe que Él no tiene enemigo, es demasiado grande para tener enemigo Eso es el enemigo que es enemigo de Él Por eso Dios dijo no, 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 yo no tengo ningún problema con tus enemigos Porque yo no tengo enemigo, ahora tus enemigos son mis enemigos Eso dijo Dios de nosotros, pero yo no tengo enemigo Sería demasiado bajo Dios, es el enemigo mío Dios no llega a ese nivel, Dios no llega a ese nivel Dios no es tan pequeño, Dios no es tan bajito para ni siquiera estar preguntando O mencionando de que es enemigo El diablo es enemigo de nosotros Ni siquiera nosotros deberíamos ser enemigos del diablo Porque igual está vencido Igual todo lo que hace Dios lo utiliza para completar su propósito en nuestras vidas La gente no sabe que el mismo Satanás es un instrumento de Dios para bendecirnos a nosotros De la misma manera que tus enemigos son instrumentos de Dios para bendecirte a ti Y no hay nada que le agrade más a Dios que cuando un hijo de Él le exalta Dios tiene un compromiso con aquellos que buscan su rostro Con aquellos que le dan gloria y honra a su nombre Por eso su respuesta hacia nosotros es honra cuando nosotros le honramos a Él Hay gente que no recibe honra de parte del Señor porque no honran a Dios El que no honra a Dios, Dios no lo honra Mira Samuel 2.30 dice Por tanto Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora he dicho, ha dicho Jehová Nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian los tendré en poco Dios había dado una promesa sobre la casa de Israel en ese momento Pero fíjese que Dios tuvo que cambiar el plan porque no se le honró Él había dicho que iba a hacer cosas grandes con esa casa Pero por cuanto ellos no le honraron Jehová dijo Ya yo no voy a hacer lo que yo había dicho que iba a hacer Diga conmigo Jehová cambió el plan Se oyó bonito pero Jehová no cambió el plan Quien cambió el plan fue el hombre Quienes hacemos que Dios cumpla o no somos nosotros Dios siempre quiere hacer en nosotros Dios dio una promesa para nosotros Dios dio una promesa para Israel y dijo vino a los suyos Pero que pasó que los suyos no les recibieron El plan era Dios salvar solamente a Israel o primero a Israel Sin embargo Israel no lo aceptó Lo despreció, lo crucificaron Entonces Dios se extendió hacia aquellos que les recibieron Bíblicamente hay gente que ni siquiera estaba En el propósito de Dios Pero se vinieron A mí me encanta la historia del profeta Elías Porque hay mucha gente que tiene un mal concepto de Dios Y piensa que Dios anda santificando cosas Dios no santifica cosas Dios santifica personas Por eso es que hay personas que idolatran la iglesia Sin embargo en el corazón no tienen a Dios ni cerca Por eso dice la palabra este pueblo de labios me honra Más su corazón está lejos de mí Y cuando el profeta Elías convoca Llega al monte Carmelo Y se encuentra Con todo el pueblo reunido Porque él mismo lo había convocado Se encuentra también Con todos los profetas de Baal Y los profetas de Hacer allí Que le habían ofrecido a Jehová Un sacrificio Allí se iba a adorar en el mismo lugar A Baal y a Dios Lo más poderoso de esto Es que era en el mismo altar Y con el mismo público Por eso el evangélico Yo no voy a un lugar porque hay fuego extraño No, 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 no Si tú llegaste a un lugar y hay fuego extraño Tú llevas el fuego verdadero Usted no tiene que salir huyendo al lugar Usted es quien va a cambiar el lugar Cuando llegue con la gloria de Dios en su vida Y al que te queda al lado No le temas al indio Que lo que mate la flecha Alguien diga aleluya Esto está muy poderoso Esto se pone mejor ahora Y me encanta que el profeta Elías Cuando desafía a todos los profetas de Baal y Asera Ante el pueblo Convocan a todo el pueblo Dice la Biblia El profeta Elías como sabía Quien era Jehová Quien lo había llamado Convocó a todo el pueblo Y dice la Biblia Mire que cosa Que Él le dijo a los profetas Arranquen ustedes primero Que después voy yo Busquen dos becerros Uno para Jehová Y otro para Baal Ustedes arranquen adelante Pero no me hagan truco de magia Yo no quiero que ustedes enciendan fuego Porque el asunto es así Yo voy a dictar las reglas aquí Para que no haya cámara ni truco No enciendan fuego Porque si Baal está vivo Tiene que hacer descender fuego en ese lugar Y si Jehová está vivo Tiene que hacer fuego Hacer descender fuego en ese lugar Uno de los dos mis amores Aquí va a quedar en vergüenza Y yo estoy seguro Que el profeta Elías decía Y ese No soy yo Y cuando ellos pusieron su becerro Lo cortaron Y comenzaron a poner su carne Y se la ofrecieron a Baal El profeta Elías estaba de lo más sentado Dice que fue a temprana hora de la mañana Y estaba chequeando Y cuando vio que estaba llegando Ya casi el mediodía Y estos profetas ya se habían desgarrado Ya se habían desbaratado Ya habían gritado Ya no tenían voz ni nada Y ella le decía Pero ven acá Y será que está durmiendo Baal y sus alcahuetes Porque el profeta de Elías Le montó la real burla A los profetas de Baal y de Asera Le dijo llámenlo Que puede ser que no esté escuchando Se durmió Todo el pueblo estaba allí A la espera De que le iba a pasar Al profeta Elías Dice que cuando Elías dijo Yo vine a representar a Jehová Y dijo las reglas Dice que el pueblo no dijo Absolutamente nada Se quedaron así Que vamos a esperar Porque yo no voy a pasar vergüenza por ti Todo este pueblo No va a pasar vergüenza por ti Es que los hijos de Dios Saben que no van a pasar vergüenza Cuando Dios lo envía a usted A un lugar Mire, mire No tema Que si Dios lo envió Lo va a respaldar Dios al que llama Lo respalda Al que le invita Le paga Amén Lo que me llama mucho la atención Es que el profeta Elías Utilice El mismo altar No se supone que ese altar Estuviera contaminado Que Jehová descendiera En medio de tantos profetas Que estaban invocando a Baal Imagínese un priyé en Haití Eso era lo que había allí Y no eran tres gatos Cuatrocientas profetas de Baal Y cuatrocientos de acera Ochocientas personas Clamando a Satanás Y el profeta Elías No salió corriendo Ni se le pararon los pelos Ni dijo Este lugar está contaminado Al contrario Dijo Terminen su teatro Porque ya mismo van a saber El profeta Elías dijo Ok Me llegó mi turno Ya se acabó el carro Ahora Cámbiame la carne Búsqueme el becerro de Jehová Y pónganlo en la lista Ahora Para que ustedes vean Que las reglas aquí se cumplen Yo voy a hacer algo Que ni siquiera hicimos Con ustedes Al altar mío Échenle agua Y háganle una zanja Para que corra Para que vean Que el agua está corriendo Y dijo Háganlo una vez Después dijo Háganlo otra vez Y luego dijo Échenle más agua Háganlo una tercera vez Y cuando invocó a Jehová Dijo Jehová Dios te habrá De Isaac Y de Israel No dijo de Jacob Papá y Dios de Israel Haz que descienda Tu fuego Sobre este altar Y hazle saber A este pueblo Que yo Soy Tu Siervo Y dice Que al instante El fuego de Dios Cayó Y consumió Todo el altar El terreno Que tú crees Que el diablo Te llevó O tomó Por posesión Ese mismo terreno El Señor Te lo va A entregar Sobre la misma Plataforma Que a ti te maldijeron Dios te va A bendecir Los que se levantaron En tu contra Van a ser el público Que Dios va a utilizar El día De tu engrandecimiento Por eso David dijo Ay, ay, ay Tú preparas La mesa En delante De mis angustiadores El que te hizo La vida imposible Te verá La vida posible Bendecido Prosperado Y en victoria Donde montaron El altar Para echarte Chicería Y lujería Ahí va a arder El fuego De Jehová De la casa De donde salió El chisme Que te hizo llorar Donde te menospreciaron Ahí mismo Jehová Se va a glorificar Ese va a ser El altar La plataforma Que Dios va a utilizar Para engrandecerte Cuando Jehová Se le apareció A Moisés En el monte Sinai Le dijo Moisés Echa hacia atrás No te acerques Quítate la sandalia Porque el lugar Que tú pisas Es tierra Santa Hoy día Se le llama Tierra Santa Israel todavía Por ese dicho Pero esa tierra No es tan santa Esa tierra La santifica Una promesa Que Dios le dio Porque Dios Está con ellos El lugar es santo El monte Sinai No era santo Quien era santo Era Jehová Por más contaminado Que esté el lugar Donde tú trabajas Ese lugar Se tiene que santificar Cuando tú te sientes En esa silla Esa empresa Tiene que echar hacia adelante Cuando tú te sientas En esa silla Porque el que porta La unción de Dios Eres tú No es el jefe No son tus enemigos No fue quien se levantó En tu contra Alguien Dios Le está diciendo No salgas huyendo Del lugar donde estás No salgas Que el que va a salir Corriendo Es tu enemigo Los que salieron corriendo Fueron los profetas De Baal y de Acera Y quien le cortó La cabeza A los profetas Fue Elías Yo no sé si usted Usted está entendiendo En esta noche Alguien Dios Le está diciendo No salgas De tu territorio Ese lugar Es santo Fíjate Que Dios le dio Una palabra A Moisés Con los diez mandamientos Y estaba El mismo Señor Delante de Él Y llamó Aquel lugar Tierra Santa Sin embargo Mientras Jehová Se estaba Manifestando Todo el pueblo Había fundido Todo el oro Que Dios le había Entregado En Egipto Y habían fabricado Dioses Ajenos ¿Sabes qué? A Jehová eso No le importó Porque Él sigue Siendo Dios Por encima De cualquier altar Por encima De cualquier Brujería Hechicería Palabra de maldición Sobre todo Lo que se levanta En contra tuya Jehová Está más arriba Y cuando Él bajó El pueblo estaba contaminado Y Él dijo Yo bajé con la santidad Mira aquí hay mandamientos Para cada uno de ustedes Porque eso es lo que va A hacer Jehová A implantar El orden Su verdad Su santidad Su poder A través de nosotros Tú eres el instrumento Que Dios va a utilizar No es el lugar